porque yo creo que viene un clamor y que estás empezando desde Venezuela pero nosotros hoy desde San Rafael y vamos a unir con ellos en el Espíritu para cubrir lo que van a hacer mañana, amén, así vamos a tomar ese y vamos a estar escuchando cosas muy lindas de lo que va a pasar bueno vamos a, empezamos a adorar y buscar su presencia y se activen y mueven, agarran una bandera y hagan lo que el Señor te pide hacer si es rodillar, si es postrarse y es caminar, es lo que sea pero vamos a buscar su presencia en esta noche bueno, Señor, Papá tenemos tanto alegría que nos permitiste en esta noche de sumar y hacer equipo con el cielo venimos no solo para cantar canciones y no venimos solamente para decir lo que estamos haciendo pero venimos en esta noche para hacer tu voluntad queremos que Señor tu voluntad sea realizado en la tierra por eso Señor vamos a subir en adoración vamos a entrar Señor por las puertas con acción de gracias vamos a entrar por las puertas Señor que es Jesucristo vamos a entrar por las puertas que nos da libertad y acceso por medio de la sangre del Cordero que fue derramado en esta cruz Él que nunca probó pecado y Él venció todo porque Él ganaba la batalla Él corrió la carrera y luchó la lucha y para que nosotros también podamos tener la victoria en este día gracias por lo que vas a hacer Señor en esta noche hoy queremos cubrir Señor Venezuela empezamos declarando que hoy de sus entradas de Venezuela de cada límite, de cada frontera Señor de esta nación hasta el mar Señor que rodea Señor declaramos Señor que tu protección tu divino Señor presencia empieza Señor a tomar y cubrir esta nación como nunca antes declaramos Señor que esta generación de jóvenes van a empezar a levantar y como nunca antes van a levantar con sus rodillos Señor pegados Señor al piso clamando Señor que la tierra se sana hoy Señor desde este lugar profetizamos Señor a la tierra de Venezuela que tú vas a dar fruto y tú vas a dar mucho fruto y el trigo se va a empezar a crecer y todo lo que tú confiaste en antes se va a quedar y va a salir pero tu confianza será en Jehová el Dios de los dioses el Señor de los señores el Rey de los reyes declaramos en esta noche que tú lo vas a hacer cosas tremendo a través de esa generación que están Señor buscando tu rostro Señor tu palabra es fiel no eres mentiroso tú eres fiel y tu palabra dice cuando tu pueblo Señor humille y empieza a buscar tu rostro empieza a postrarse Señor tú lo vas a hacer un milagro Señor y tú vas a sanar la tierra declaramos que la tierra empieza a traer la abundancia que fue creado a traer declaramos que esta tierra va a empezar Señor a dar mucho fruto no solamente de 10% pero 100% declaramos Señor que viene cosas tremendas sobre las congregaciones salvaciones y sanidades pero empieza Señor a cambiar y traer esa transformación que solamente tú lo puedes hacer hoy Señor cubrimos los que están Señor liderando este movimiento de nuevo pacto Señor en Venezuela cubrimos sus vidas cubrimos Señor cada uno de los líderes cada uno Señor que ha puesto Señor en la brecha para poder Señor hacer un estandarte Señor tuyo en la tierra gracias Señor porque tú estás moviendo ese estandarte Señor para declarar Señor somos tuyo somos tuyo somos tuyo y hoy Señor yo tomo esta bandera Señor esta bandera blanca y tomo esta bandera Señor y declaramos que tú eres el Dios Santo un Dios Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo eres tu nombre Santo, Santo, Santo sobre la nación de Venezuela Santo, Santo, Santo Señor y Señor hoy no es una bandera blanca solamente para decir Señor que vamos a renunciar que no vamos a tener la victoria pero para nosotros Señor esta bandera representa la victoria que tenemos en Cristo Jesús Señor es por medio Señor de lo que tú hiciste y que nosotros tenemos completamente la victoria tenemos la honra y la gloria es para ti Señor declaramos victoria declaramos victoria declaramos victoria al norte al este al sur al oeste declaramos victoria sobre ti Venezuela declaramos que esta generación de jóvenes te van a conocer y van a derrubar Señor todos los ídolos que han sido Señor levantados hasta el gobierno Señor que tomaron posiciones que no eran incorrectas Señor posiciones que tomaron la autoridad que no eran y no fue dado pero Señor tú lo vas a hacer tú vas a Señor a traer esa transformación de repente declaramos Señor de repente declaramos Señor ahora es el tiempo para Venezuela ahora es el tiempo ahora es el tiempo hoy Señor declaramos Señor y enviamos Señor todas estas palabras sobre la nación desde el sur de aquí en Argentina nosotros nos suplamos Señor un viento un viento recio sobre Venezuela y enviamos este mensaje Señor con poder y con autoridad sobre la nación y lo enviamos al norte en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Papá gracias levanta Señor levanta en Venezuela dulces dulces cantores dulces cantores como lo era David adoradores adoradores Señor Oh, yeah, yeah, yeah Te adoramos Tú eres santo Dios Eres hermoso Eres hermoso Amado Jesús Amado Jesús Tú eres santo Nada, nada Tú eres santo Oh, oh, oh Tú eres santo Aquí, ah Te amamos Amoramos tu presencia Tu presencia Amamos Señor Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos Voluntar 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 Subimos más alto a las alturas donde tú estás Y es ahí, es ahí, es ahí Donde adoramos en espíritu y en verdad En las alturas donde tú estás Adoramos desde ahí, te adoramos Señor Nos sentamos en tu regazo Desde ahí te adoramos, oh papá Tú eres hermoso, tú eres hermoso Toda tu santidad Señor Y en la belleza de tu santidad Adoramos Y en la belleza de tu santidad Adoramos Fluye Espíritu Santo Fluye como un río Fluye Espíritu Santo Fluye, fluye, fluye Cristo te adoramos Tú eres el amor de mi vida Te amamos, te amamos Tú eres el amor de mi vida Y en la belleza de tu santidad Tú eres el amor de mi vida Señor lo declaramos Y lo confesamos, tú eres el amor de mi vida Cristo, el amor de mi vida Abrazamos tu presencia Cristo, el amor de mi vida Oh, 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 oh Y todo lo que quiera ocupar tu lugar Señor en nuestro corazón Cae a tierra hoy El amor de mi vida Eres tú, eres tú, eres tú Todo lo que quiera ocupar tu lugar Señor Y en la mamá marina Y en la mamá marina Eres tú, eres tú, eres tú No puede porque tú eres el amor de mi vida Ah, el primero, el alfa y el omega Y el, el amor de mi vida Oh, 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 oh Declaramos tu amor, Señor El amor de mi vida Eres hermoso Maravilloso Eres el único que tiene mi atención Muy bien Eres hermoso Maravilloso El único que se lleva mi adoración Eres hermoso Eres hermoso Maravilloso El único que se lleva mi adoración El único que se lleva mi adoración Eres hermoso Eres el único, papá Eres el único Oh, yeah El único que quiero adorar Toda tu gloria Toda tu gloria Toda tu gloria En las naciones Oh, oh, oh Y corren hacia ti Toda tu gloria Toda tu gloria Oh, oh Toda tu gloria 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 Música Y eres suficiente Eres suficiente para mí No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Y eres suficiente Y eres suficiente para mí No hay nada alrededor Solo estamos tú y yo Y en tus manos Yo soy seguro Por siempre en tus manos Ni lo alto Ni lo profundo Podrás separarlos Apasionados Desesperados Por ti estamos Ni lo alto Ni lo profundo Podrás separarlos Apasionados Apasionados Desesperados Desesperados Por ti estamos Por ti estamos Por ti estamos Desesperados Ni lo alto Ni lo alto Ni lo profundo Podrán Corremos 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 Con ti Ni lo alto No, 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 no Ni lo profundo Corremos No, 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 no No, 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 no Tu amor es más fuerte, fuerte, fuerte Más fuerte, fuerte que la muerte Más fuerte, fuerte que la muerte Más fuerte, fuerte que la muerte Muchos que suben las montañas, las colinas Y hacen ofrendas Pero hay un Dios que no lo vean Y un Dios que está muerto Pero Señor, Tú vas a levantar en ese tiempo Con esa generación Van a subir un monte que no es visible En el natural Pero Señor, mañana El 12 de agosto 2016 A las 8 de la mañana Señor, hay muchos y miles y miles De adoradores En Venezuela que van a subir un monte Un monte invisible A la gente que está alrededor Pero es un monte verdadero Un monte de adoración Donde van a levantar una ofrenda Un sacrificio a Ti Señor Entregando Señor todo lo que tienen Porque Tú eres la respuesta para esta nación Y a Ti Venezuela Declaramos que Tus oídos sean abiertos Para oír la voz del Señor Y cerrado a las voces De los políticos De cualquier partido Porque Tu confianza no debe estar en lo político Tu confianza está en Jehová El Dios de los ejércitos El Dios de los cielos y la tierra Y todo lo que pertenezca Declaramos sobre Tu generación De Venezuela Tú verás la libertad Que estuvieron clamando Hace años y años Tú verán con tus propios ojos Un cambio Porque Tú subiste a mi montaña Subiste en adoración Entraste en mi presencia Yo escuché Tu clamor Y yo respaldo Lo que están haciendo Clama a mí Clama a mí Clama a mí Yo soy Tu Dios Jehová de los ejércitos Yo pelea la batalla por Ti Tú me adoras Y verás mi gloria Gracias Padre sabemos Podemos escuchar un clamor Un clamor que está saliendo Desde la tierra Al cielo Un clamor Señor Que en cada rincón De la tierra En cada rincón De las naciones De la tierra Señor Sube a cielo Sube a Tu presencia Y era como el clamor Cuando los egipcios Señor Tenían en esclavitud A Tu pueblo Un clamor Que escuchaste Señor Un clamor Por libertad De gobiernos De gobiernos Opresores Siga Señor En cada corazón Ese clamor Siga Ese clamor Que hará Que las naciones De la tierra Comiencen a girar Que hará Que los corazones De gobernantes Se comiencen Señor A dirigir A Tu corazón Ese clamor Señor Que hará Que las naciones Vuelvan a resplandecer En Tu luz Que hará Que las iglesias Señor Tu iglesia En las naciones De la tierra Se levanten Y tomen el lugar Señor En cada nación ¿Quién Señor? ¿Quién sino Tú? El que puede agarrar Y cambiar La historia De las naciones A lo que se ven hoy Entendemos Que estamos En los últimos Tiempos Señor Pero Tu voluntad Será hecha Será hecha Señor Es hecha Es ejecutada No futurísticamente Señor Sino que es ejecutada Hoy Tu voluntad Todos los días Está siendo ejecutada Señor Todas rodillas Se doblan Señor Delante de Tu presencia Cuando Tú te manifiestas ¿Quién quedará en pie? Estoy a Tu voluntad Señor Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad En la tierra Como en el cielo En la tierra Como en el cielo Señor Sucede algo Extraordinario Señor En los momentos En que solo Te exaltamos A Ti Y desde esta tierra Señor Mientras te adoramos Tú eres glorificado Tú eres glorificado No tan solo En la tierra De San Rafael O de Mendoza O de Argentina La nación Pero Tú eres glorificado En las naciones De la tierra Magnificamos Tu nombre Entendemos lo que sucede En la adoración Comienzas a abrir los ojos Para poder ver Tu reino Tus diseños Y los oídos Y los oídos Para escuchar Tus instrucciones Se desatan ligaduras Esta noche Señor Mientras adoramos Se cortan cadenas De los pies Y esos pies Comienzan a danzar Como nunca Danzaron antes Y alegran La ciudad Alegran Las casas Alegran Los barrios Porque son pies Que declaran Libertad Son pies Que hacen Contacto Con la tierra Y traen Liberación Señor Abre el entendimiento Solo Tú Señor Puedes abrirnos El entendimiento Para comprender Señor Lo que sucede En medio de la adoración En medio de la exaltación En medio de la palabra Cuando está siendo dada Hablada Enviada Ejecutada Se comienzan A mover las manos Comienzan A moverse Los pies Se comienzan A abrir Las bocas Y cánticos De liberación Señor Son enviados Declarados Porque Tú no nos has dado Espíritu Señor De cobardía Pero nos has hecho Valientes Nos has dado Espíritu De poder De poder Que se levanten Los poderosos De la tierra Que los poderosos De la tierra Son Aquellos Señor Hijos Tuyos Valientes Con el espíritu De poder De dominio propio Señor Y de amor Que cambian Los ambientes Transforman Los aires De las ciudades Transforman Señor Los aires De provincias De naciones Se levantan Los valientes Y te adoran Vivo para adorar Vivo para adorar Para adorarte Exaltamos el nombre Vivo para adorar Vivo para adorar Para adorarte Vivo para adorar Vivo para adorar Para adorarte Vivo para adorar Vivo para adorar Vivo para adorar Para adorarte Todos los días De mi vida Vivo para adorar Vivo para adorar Para adorarte Vivo para adorar 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 Canta Venezuela, vivo para adorar Vivo para adorar, para adorarte Cristo Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte Para adorarte Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vivo para adorar, vivo para adorar Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorarte Vivo para adorar, vivo para adorar, para adorar, para adorarte Yeah, yeah Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quiero conocerte Cada día más a ti Entrar en tu presencia Y adorar Revelanos Tu gloria Deseamos Y mucho más En ti Queremos Tu presencia Jesús Jesús Sea la honra Y el poder Al Que está sentado En el trono Al Que vive Para siempre Y siempre Y siempre Sea 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 gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder sea la gloria, sea la honra y el poder toda la gloria toda la gloria toda, toda, toda toda, toda, toda toda, toda, toda toda la gloria toda la gloria toda la alabanza es para ti toda la gloria toda la gloria toda la gloria toda mi vida es para ti Santo, 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 Santo Eres Tú, Santo, Santo, Santo Eres Tú, Santo, 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 Santo ¿Cuánto eres tú? Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Oh, 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 oh Santo, 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 Santo ¿Cuánto eres tú? Amén Si yo no voy a negar lo que esté Ay, el cielo no, si yo no lo de Podría ganar este Ay, el cielo no lo de Amaste ya, si yo ya Tú eres santo Digno, digno, digno Se trata de ti De tu voluntad Santo, 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 santo Santo, tres veces santo Santo, 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 santo Tú eres digno Lleno de luz y de majestad Rodeado de ángeles y kervines Y ancianos que se postran Entregando sus coronas Y cantan santo, santo, santo Con ellos adoramos Cantando, santo, santo, santo Santo amado Padre de las luces Padre de la verdad Aquí estamos Delante de ti Para adorar Para declarar Tu santidad Amén Amén Quien es como tú Brazo fuerte Torre fuerte Vencemos por la sangre del cordero Y por el testimonio de nuestra boca Declaramos tu nombre Cristo, Jesúa Cristo, eres digno, eres fuerte Majestuoso, impresionante Oh, ¿quién es como tú? ¿Quién es como tú? Y en la tierra nos subimos hasta las montañas más altas Proclamando tu virtud, tus virtudes y tu nombre Tu victoria ya entregada en la cruz de Calvario Y en la resurrección de nuestro amado Jesucristo La esperanza de gloria en nosotros Jesús, Cristo en nosotros La esperanza de gloria Cristo en nosotros La esperanza de gloria Cristo en nosotros La esperanza de gloria La esperanza de gloria La esperanza de gloria La esperanza de gloria Aquí en nosotros Digno, digno, digno Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria, sea la honra y el poder Al que vive para siempre Al que vive para siempre Al que vive para siempre Todo el gobierno es tuyo Todo el cielo y la tierra Todo, todo absolutamente está bajo tu gobierno Todo, todo Señor, el ilusionista nos hizo pensar Nos hizo creer por momentos Que con ciertas cosas no se podía Señor, vos dijiste Toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra Por tanto, ir y hacer discípulos Señor, todo tu gobierno, toda tu autoridad La tomaste La tomaste no porque vos la habías perdido Sino porque nosotros la habíamos perdido Pero hiciste todo lo que había que hacer Delante del Padre para cumplir su justicia Para volver a darnos Toda la autoridad y todo el gobierno Que vos pusiste En el corazón del hombre En el corazón de tu iglesia En el corazón de tu amada Señor, vos dijiste Clama a mí, yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Señor, vos dijiste Que ibas a hacer camino donde no lo hay Vos dijiste que en el desierto Ibas a traer aguas Todo es tuyo Todo es tuyo Señor, todas las naciones te pertenecen Toda la tierra te pertenece Y todo tu diseño va a ser cumplido Honramos Toda tu majestad Toda tu gloria Toda la autoridad Toda la grandeza Todo el poderío tuyo Lo honramos Creyéndote Señor Creyéndote Que veremos cosas Que ojo no vio Ni oído yo Ni ha subido a la mente Ni al corazón De ningún hombre Son las que vos tenés preparadas Para los que te aman Para los que te buscan Señor Señor el poder Toda la gloria De tu Espíritu Santo Volcada dentro de nuestro espíritu Para recibir Toda la potencia Y todo lo que vos sos Señor Para trabajar junto con el cielo Y establecer Todos los diseños Del cielo Acá en la tierra Señor Que es una nación Para vos Todo te pertenece La creación Te reconoce La creación Se inclina La creación Te adora La creación Aún Está expectante Por la manifestación Gloriosa De estos hijos Llenos de autoridad Llenos de tu santidad Llenos de tus diseños Llenos de la potencia De tu De todo lo que vos sos Señor si vos dijiste Una nueva temporada Para Venezuela Lo que salió de tu corazón Y lo que salió de tu boca Eso repetimos Porque Señor Al declarar Palabra de Dios El Espíritu Empieza a trabajar Y hace cosas tremendas Porque el Espíritu Es creador Y empieza a crear Todas situaciones Y todas cosas Que van a crear Lo que salió Del corazón Tuyo Lo que salió De tu boca Y que fue dada Por los profetas Fue dada Por tus hijos Aquellos que recibieron La revelación La instrucción Por eso te adoramos Señor Por eso te adoramos Por eso te adoramos Por eso Señor Declaramos Esta nación Con tiempos nuevos Con tiempos Donde una iglesia Se levanta En clamor A ti Para recibir Toda esa fe Que necesitan Para recibir Toda la instrucción Para Atraerlos A ti Cerquita de tu corazón Para recibir Todo lo que vos tenés Para ellos Señor Oramos por los niños Oramos Por la Los jovencitos Oramos por los jóvenes Oramos por los matrimonios Oramos por las familias Señor Y los traemos Delante tuyo Los traemos Delante tuyo Señor Para que tu obres Conforme a todo el plan Y a todo el diseño Que vos tenés Señor Toda potestad Todo gobierno Toda autoridad Todo 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 el mundo De las tinieblas Todo gobierno Cayó delante de ti Y tu nombre Está sobre Todo Otro nombre Y sobre todo Gobierno Del cielo Y de la tierra Y del Debajo de la tierra Por lo tanto Señor Tu gobierno Es el válido Por eso te adoramos Señor ¿Quién Si no tú Va a cambiar La nación? Por eso Señor Que vamos Expectantes De todo el Movimiento Angelical Y toda la gloria Y toda la Activación espiritual Que vos vas a hacer En Venezuela Sí Señor Sí Señor Te honramos Te honramos Porque vos Traes la respuesta Porque vos Traes la salida Porque vos Lo haces Todo 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 Señor Sí Gloria Gloria Activamos Esos ángeles Tuyos Ese ejército Señor Celestial Que va a pelear Con toda potestad De las tinieblas Señor Y ya decretamos Confusión En el mundo espiritual En el reino De las tinieblas Decretamos Confusión En el campo enemigo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Y le decimos Que sobre Venezuela Le decimos Que el impío Corre Sin que nadie Lo persiga En el nombre De Jesús Porque viene Tu gobierno Viene Tu diseño Viene Todo lo que vos Tenés establecido Señor En el nombre De Jesús ¿Quién se comparará? Señora Tu hermosura Grande Majestad Tu reino Sin final Fuerte Y poderoso Príncipe De paz ¿Quién se comparará? ¿Quién se comparará? Señora Tu hermosura Grande Majestad Tu reino Sin final Fuerte Y poderoso Príncipe De paz Autor De vida Y luz Venciste Muerte Y cruz Por siempre Victorioso Tu nombre Sin igual Principio Y final Que toda Lengua Clame Al que está En el trono Al Cordero Santo La gloria Y toda Adornación Al que está En el trono Al Cordero Santo La gloria Y toda Adornación Al que está En el trono Al Cordero Santo La gloria Y toda Adornación Al que está En el trono Al Cordero Santo La gloria Y toda Adornación Santo 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 Poderoso Santo Santo Dios 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 Poderoso Santo 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 Santo, Dios poderoso ¿Quién se comparará, Señora, tu hermosura, grande majestad? Tu reino sin final, fuerte y poderoso Grande majestad, príncipe de paz Autor de vida y luz, venciste muerte y cruz Por siempre victorioso Tu nombre sin igual, principio y final Que toda lengua clame Al que está en el trono, al Cordero Santo Toda gloria y toda adoración Aquí está en el trono, al Cordero Santo Toda gloria y toda adoración Aquí está en el trono, al Cordero Santo Toda gloria y toda adoración Al Cordero Santo Toda gloria y toda adoración Santo, Santo Dios poderoso Santo, Santo Dios poderoso Santo, Santo Santo, Santo Dios poderoso Santo, Santo Dios poderoso Señor Declaramos tu santidad Declaramos tu santidad Declaramos tu santidad Tu santidad Tu santidad Tu santidad de santidad, tu manto de santidad, me está cayendo aquí tu manto de santidad, tu manto de santidad, me envuelvo papá en tu manto de santidad, en tu manto de santidad, recibe esta noche el manto de santidad, en tu manto de santidad, tu manto de santidad. Está cayendo aquí tu manto de santidad, tu manto de santidad, y me envuelvo en tu manto de santidad, tu manto de santidad, tu manto de santidad, tu manto de santidad. Ah, y me quedo ahí, bajo el manto de tu santidad, bajo el manto de tu santidad. Tú me envuelves con tu manto de santidad, con tu manto de santidad. Veo tu gloria en tu manto de santidad, en tu manto de santidad. Santo, 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 Dios poderoso. Santo, 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 Dios poderoso. Declare santo, 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 Dios poderoso. Santo, 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 santo. que vienen estos días que vienen adelante y pronto acontecen grandes victorias acontecen grandes victorias Señor gracias por esas grandes victorias cosas que nuestros ojos han esperado ver en estos días Señor pero es muy pronto los vamos a ver con nuestros propios ojos metas que queremos alcanzar en estos días las alcanzamos Señor porque Tú me muestras que muchos han estado esperando en Ti y esperar en Ti significa permanecer en Ti y Señor los que permanecen en Jehová correrán 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 y no se fatigará caminarán 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 y no se cansarán no, 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 no y sobre alas de águilas volarán 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 y hemos corrido pero estamos en el tiempo de volar estamos en el tiempo y en la temporada de volar donde nos hemos subido sobre alas de águilas y estamos volando y en estos próximos días muy cerca grandes victorias y veremos con nuestros propios ojos lo que hemos estado esperando y estamos en el tiempo de volar gracias Señor te bendecimos te damos toda la gloria y toda la honra Padre por tu presencia Señor no lo tomamos así nomás el estar en tu presencia gracias Padre gracias Amén Señor y hay legados familiares que por varias generaciones no se pudieron cumplir legados que venían de tu corazón de tus diseños para las familias y ahora se empiezan a cumplir viene revelación revelación celestial para los diseños familiares y estos legados familiares se empiezan a cumplir se empiezan a cumplir porque es una nueva temporada Señor donde las familias reciben el diseño tuyo se mueven en tus diseños y caminan de una manera gloriosa gloriosa tal como vos la diseñaste familias llenas de tu gloria familias llenas de tu amor familias llenas de paz familias llenas de entendimiento de comunicación de comunicación correcta llenos de ti Señor llenos de ti Señor una nueva comunicación familiar viene donde se puede hablar donde hay entendimiento donde no hay cosas en el medio que distorsiona lo que uno dice y lo que el otro escucha Señor todo un diseño tuyo el diseño tuyo Señor la autoridad de los padres sobre los hijos en amor el corazón de los padres hacia los hijos y el diseño del corazón de los hijos hacia los padres amándolos honrándolos Señor el diseño que vos estableciste para las familias se pone en movimiento se pone en movimiento como se pone en movimiento las ruedas de un tren Señor y empiezan a correr a correr a correr y a funcionar y a llevar aquello Señor que vos tenés planeado para las las cuadras para las manzanas de los barrios para los barrios Señor se empiezan a cumplir se empiezan a cumplir porque hay familias sanas porque hay familias llenas de alegría porque hay una familias llenas de comunicación de amor unas familias que pueden dar que pueden recoger a los a los desamparados a los huérfanas a las viudas que pueden dar todos los diseños tuyos Señor las declaramos decimos sí es el tiempo es el tiempo es el tiempo Señor en el nombre de Jesús porque las familias sanas se empiezan a unir y se dan de la mano con las otras familias y empiezan a haber rondas y empiezan a haber casas llenas de luz que contagian a otras casas y se prenden luces y luces y luces y la risa y el canto y la inocencia de los niños y el fuego empieza a invadir las ciudades en el nombre de Jesús y el canto toma el campo y la la creación empieza a unirse en la alabanza en la adoración al Rey por causa de los justos que reciben y que viven en la luz en el nombre de Jesús Amén Hoy puedo danzar con libertad porque soy tu hijo porque soy tu hijo Hoy puedo danzar con libertad porque soy tu amado porque soy tu amado Hoy puedo danzar con libertad porque soy tu amado porque soy tu amor hay libertad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios hay libertad para avanzar hay libertad en la casa de Dios hay libertad En la casa de Dios hay libertad Para avanzar Hoy puedo avanzar con libertad Porque soy tu hijo Porque soy tu hijo Hoy puedo avanzar con libertad Porque soy tu amado Porque soy tu amado Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos avanzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos avanzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Para avanzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad para avanzar Pues somos libres Somos libres 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 Somos libres Somos libres Libres Por tu sangre Libres hoy Somos libres Somos libres Somos libres Por tu sangre Libres hoy Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad para avanzar Hay libertad en la casa de Dios 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 Libres Somos libres Libres Por tu sangre Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Para avanzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Para avanzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, libertad, libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad para avanzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad para avanzar Hay libertad Libertad, libertad Hay libertad en tu nombre Cristo Jesús Hay libertad en tu nombre Cristo Hay sanidad en tu nombre Cristo Gracias, tú rompes las cadenas Y tú libertas como ningún otro libertador Tú eres exaltado sobre todos los otros libertadores Señor de la tierra Pero tú eres el libertador El que rompe las cadenas El que desata ligaduras El que rompe yugo de maldad Tú eres el libertador Y en tu casa hay libertad Porque donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Gracias 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 Eres hermoso Señor en este lugar Eres hermoso sobre la ciudad Eres hermoso sobre la nación Eres hermoso Padre Nadie se compara A tu belleza y tu majestad A tu hermosura y tu grandeza A tus colores Nadie se compara Señor El cielo y la tierra se gozan El cielo y la tierra cantan El cielo y la tierra se unen en adoración En un fluir imparable En un río imparable En un río imparable Imparable Señor ese río esta noche Pasa por las casas y los hogares De estas tres jovencitas Que hoy visitan este lugar Ese río Señor Y esa libertad Se comienza a manifestar En los hogares de estas tres hijas tuyas Señor donde la adoración Que ellos trajeron esta noche En este altar para ti Han roto cadenas Se han roto ligaduras Y yugos que por años han estado ahí Esta noche se rompieron Señor las bendecimos Y declaramos Señor A sus vidas Llenas 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 De aceite Llenas de aceite Señor El óleo del cielo El aceite del cielo Tú las rodeas Las rodeas Las rodeas Las rodeas Con luz Con luz Llegas Señor A lugares donde ellos No han podido llegar Donde lo imposible Ha estado ahí Pero tú llegas Y manifiestas tu gloria Una vez más Sobre sus vidas Sus pies Llamas de fuego Sus corazones Estás ardiendo De amor Por ti Alguien que las toque Alguien que les Y se acerquen ahí Es el río Ahí el río El río está Fluyendo con las aguas Limpias Puras Aguas Que llegan a ellas Como nunca antes Es el río Es el río Es el río Es el río Nuevo fluido Nuevo manantial Nuevas corrientes Nuevas corrientes Nuevas corrientes Nuevas corrientes Espíritu Santo Espíritu Santo Llenas de luz Llenas de aceite Llenas de luz Llenas de aceite Para lo nuevo Lo nuevo Lo nuevo Lo nuevo Llenas de luz Las corrientes Del Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Deseos que han tratado De alcanzar En un abril Y cerrar de un Cursu Y araba Barazá Si araba Tú lo llevas Si araba Rinaná Y araba Y si araba Y a lobo Suá Tiempo Nuevos Tiempos Nuevos Tiempos Nuevos Fuego Los componentes Del cielo Señor El fuego Y el agua Componentes Del cielo En ellas Nuevas Nuevas Alturas Nuevas Alturas Nuevos Encuentros Sobrenaturales Contigo Tiempos De amores Por las noches Si ha Sueños Visiones Si ha Una generación De fuego Una generación Que comienza A sanarse Y araba Estrella Es tiempo De volar Más alto Si no la baja El viento Te lleva Nuevas Alturas Nuevas Alturas Nuevos Lugares Las mejores Universidades Profesionales Profesionales No tengas miedo Todo se te será provisto Todo se te será provisto De amores De amores De amores De amores De amores Sanidad De amores De amores Santo 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 El cielo El cielo Está en mi espalda Santo Santo Lleva el avivamiento 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 En sus vientres Santo Lleva el fuego Fuego La 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 Va el rey Su alma De círculo Santo Abres Abres caminos Donde no los hay Para que lleguen A su final Abres caminos Donde no los hay Para que lleguen A su final Asuntos sobrenaturales Que sus ojos Comienzan a ver Familiares que llegan A tu reino Tu gloria manifestada Señor Eres digno Padre Eres digno Eres digno Eres digno Recibir la gloria El honor Y el poder Eres digno Eres digno Eres digno Padre Eres digno De toda nuestra adoración Eres digno Padre Eres digno Búscanos Y encuéntralos Adorándote Amorándote 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 En espíritu Y en verdad Tus ojos Buscan adoradores Tus ojos Buscan adoradores Aquí estoy Aquí estoy Sigue tu río fluyendo Siguen tus aguas moviéndose Naciones esperan por ti Pídeme y te daré por herencia a las naciones Sigue tu río fluyendo Ya Ya Tu espíritu profético impartido Y Ya Ya Eres tan impresionante Que caigo de rodillas cuando te siento llegar Eres tan impresionante Que mis ojos Se deslumbran al verte llegar Y mi corazón se derrite de amor Cuando contigo estoy A mi Dios Te sigo Todos los días de mi vida Y hasta la eternidad Siempre te voy a adorar Tu amor Es más dulce que la miel Es mejor Es mejor que la vida No hay otro como tú Tu gran rey Padre mío Amor mío Tus brazos Tus brazos Me alcanzaron Y Me abrazaron Y Todo 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 cambió Cuando te conocía Cuando Cuando te conocí Y Nadie Me amó Como No me amas Nadie murió Por mí Solo Tú Cristo Hoy El león de la tribu de Judá Puso un cántico nuevo en mí Y Es para ti Porque Yo Vine de ti Y Vuelvo a ti Vine de ti Y Vuelvo a ti No hay otro como tú Ustedes son una generación Que el Señor ha levantado Para ser portadores de su gloria Para llevar su gloria A esta nación Pero también a las naciones El Señor me estaba mostrando que Con sus danzas Desde San Rafael El Señor va a liberar Otras naciones Y yo podía ver como Muy pronto Muy pronto En Venezuela Van a empezar a danzar en las calles Van a empezar a danzar Yo puedo ver multitudes De personas danzando Danzando con libertad Y hoy Yo quiero que ustedes Que están acá Que toman una de estas Banderas Y este Son Símbolos De El agua Y aceite Y el fuego Y también Para ti Para ti Esta bandera Representa su majestad Y este va adelante Porque hay piedras Porque hay piedras Que la palabra dice Que hay piedras Que van a empezar a alabar Si nosotros no lo hacemos Porque toda la creación Adora a Dios Pero es En nosotros Que Él quiere Que nosotros adoramos Nosotros Hoy en día Somos piedras vivas Piedras vivas No muerte Pero piedras vivas Y nosotros Juntos Formamos el altar Juntos Juntos Formamos lo que el Señor Quiere hacer En esta generación Así Antes de todo Está su majestad Porque viene atrás El río La unción Del aceite Y el fuego Que purifica Porque Él Es digno De ser adorado Muy pronto Con tu danza En este momento Yo quiero que ustedes Empiecen a danzar Danzar Para tu nación Danzar Para Argentina Danzar Para Venezuela Empieza a profetizar Con su danza Lo que Dios quiere hacer Sobre esa nación Padre Ahora en esa noche Venimos Como un cuerpo Venimos Señor Para decir Con nuestra pie Señor Y vamos a danzar Con nuestra pie Señor Vamos a adorarte Vamos a declarar Que los pies Se han desatado Para poder Señor Danzar Con libertad Para dejar Señor Huellas Para que las otras generaciones Van a ver La gloria de Dios No va a ser más En la esclavitud Pero hoy Señor Tú estás liberando Señor Venezuela Estás liberando Esa generación De jóvenes En Argentina Que van a conocer El poder de Dios No van a estar Atrapados Con un sistema Religioso Pero van a ser Señor En partido Señor La presencia Tuyo Señor En ellos Ellos son Tus portadores Señor Ellos son Señor La manifestación De tu gloria En la tierra Usa Señor Sus danzas Usa Señor Sus manos Usa su boca Señor Para profetizar En este tiempo Tenemos gracias Gracias Hoy Señor Estas jóvenes Están Punta de lanza Ellos están Señor Yendo adelante Preparando un camino Por lo que van a seguir atrás Gracias Señor Gracias 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 Se activa algo Sobrenatural Señor Hoy en día Declaramos Señor Algo Empieza Señor Desde aquí De San Rafael Fuego Fuego sobre la ciudad De San Rafael Fuego sobre las congregaciones De San Rafael Sobre tus hijos Sobre tus hijos Señor Gracias por lo que viene Gracias Señor Por los pastores Gracias por los evangelistas Gracias por los maestros De tu palabra Gracias por los profetas Gracias por los apóstoles Señor Gracias por cada uno Señor Formando parte De este altar Este altar Con piedras vivas Señor Que formamos Para declarar Que Yeshua Tú eres el único Que merece la honra Tú no vas a compartir Tu gloria Con nadie Con nadie Señor Hoy aceptamos Tu nombre Pues como los ancianos Señor Te hablamos Y declaramos Santo 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 A esta generación Hay una santidad Señor Que está levantando En esta generación Que toma Señor Su lugar Conocen su Dios Llema la calle Señor Llena la calle Señor Con paz Llena la calle Señor Con tu paz Señor En paz Que Señor Sobrepasa Todo La cosa Señor De este mundo Gracias 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 Hola Y El 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 Gracias por ver el video. 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 Puedo danzar Puedo danzar Somos libres Por tu sangre Libre soy Libre 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 Sabemos Padre amado Padre 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 Padre